Buenas a todos y a todos, a un nuevo vídeo de las 2 y 49, ya sabéis si dejáis un like, un favorito, se dais un montón Y que bueno, ya sabéis que en internet está todo lleno de trolls y que es difícil muchas veces creerse en muchas cosas Pues, está claro, ¿no? Es algo ya habitual y común y de sentido común Y realmente pues a veces las cosas que dices pues no sé si son verdad, no sé si son mentira Pero realmente pues me voy a remitir a todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy viendo Y quiero que lo veáis conmigo, quiero que pues la gente también esté informada de todo esto, ¿no? Que lo vean y tal y decidan si es verdad o es mentira Yo la verdad, ya sabéis, ya lo dije el otro día, un lanzamiento de una consola siempre va a estar llena y culminada de errores Sobre todo de que te pete la consola, de que se te rompa, ¿no? Va a estar culminada básicamente porque el PS4 es una consola que se estará vendiendo bastante Y que realmente pues imaginaros, se han vendido un millón, pero yo que sé 100 de cada 100.000, pues tienen un error Lógicamente pues si vemos un post por internet va a estar lleno de esas 100 personas, ¿no? O por lo menos 50 de ellas, ¿no? Van a estar ahí pues hablando y poniendo millones de mensajes Y realmente pues se va a hacer una explosión Se va a... va a haber una alarma, ¿no? social de que PS4 pues se rompe fácilmente y tal Yo la verdad, es la sensación de que me está dando, ¿no? por todo lo que estoy leyendo y tal No me inspira nada de confianza, pero claro, por eso también recurro un poco a vosotros, ¿no? Para que veáis un poco todo esto y que opináis de todo ello Porque realmente pues ya saca un poco de... de quicio, ¿no? todo esto Seguramente cuando se lance Xbox One pues pasará exactamente lo mismo No sé si... no sé cuántos casos hay reales, no sé cuántos casos hay falsos Está claro que alguno que otro es troll, pero por cojones Pero por cojones Y bueno, realmente os dejo unos cuantos vídeos en los que se... en los que se ve que la consola pues De repente le sale donde tiene que tener la línea azul, le sale una línea roja Línea roja que se filtró hace bastante tiempo y que su Eiyosida dijo que era totalmente falso Pero parece ser que ha sido unos cuantos vídeos que o están muy bien hechos o es real esa puta línea roja Cosa que no sé, realmente como os estoy diciendo en internet y como he dicho en mi introducción En internet no sabes si te puedes creer ciertas cosas o no te puedes creer ciertas cosas ya Hay gente con mucho potencial que lo usa para ser gilipollas directamente, no hay más Y es así, hay gente con mucho potencial que lo malgasta totalmente en hacer payasadas Pero claro, totalmente puede ser real y puede ser falso, como siempre Hasta que no hay confirmación oficial siempre pues no se puede decir nada con certeza Lo que sí que es cierto es que la actualización, la primera actualización de Playstation 4 La 1.50 está dando problemas, de hecho Electronic Arts hizo o habló de ello en su página web Si no recuerdo mal hace poquitas horas y luego lo borró, no sé por qué motivo lo borró Pero bueno, están diciendo que se sabía que muchos de los juegos de EA no funcionaban después de la actualización en Playstation 4 Y que era problema de Sony y que suponen que lanzarían una nueva actualización Sony para su Playstation 4 Que arreglaría todo esto, esto sí que parece ser que es cierto, ¿no? Que la actualización 1.50 está jodiendo varias consolas en las que básicamente no pueden hacer nada Que solo se solucionará pues sacando otra actualización Suerte tenemos aquí los europeos que no recibimos hasta el día 29 Y supongo que todo esto pues ya estará totalmente solucionado Esperemos que sea así Voy a silenciar un momento el Skype que me acaba de dejar sordo o no Lo siguiente, o sea, me acaba de matar en vida Y bueno, eso es lo que quería deciros Otra de las cosas que quería decir también Tiene en la descripción un post, como digo, de gente que está teniendo problemas con la consola de Sony, con Playstation 4 Muchos de ellos os vais a dar cuenta que son gente que ha publicado un mensaje o cuatro mensajes Y realmente pues no espera nada de confianza de que tengan problemas de verdad Pero hay otros usuarios que sí que han posteado bastante más en el pasado Y se nota que sí que han tenido problemas y parece ser que puede ser real Pero muchos otros pues parece ser que no Con lo cual pues no sé si estamos enfrente de una alarma social de que la Play 4 se rompe Como digo, no sé si estamos ante una alarma social de que Play 4 se rompe con super facilidad O es totalmente real, así que bueno, eso es nada más que lo veremos Si Sony dice algo O cuando se lance aquí en Europa O yo que sé, como lo sabremos Porque ese tipo de cosas ya sabes que se intentan esconder si es cierto Y si es falso pues te acabas enterando nada más cuando tienes la consola en tu casa Otra de las cosas es que Microsoft ha felicitado por el lanzamiento de Playstation 4 A Sony, ¿no? Tenéis una foto así aquí a continuación La serie viendo en pantalla Y bueno, pues parece ser que eso Que le da las eso La enhorabuena, ¿no? Y bueno, parece ser que Harry, joder Harry El tipo este Joder, ¿cómo se llama? Me cago en la puta El Larry Grip este El Mayor Nelson Le había escrito algo así de Congratulations to the launch O Playstation 4 O algo así No sé, es muy bien que le ha puesto Bueno Suey, yo sí, también le ha puesto Que ahora le toca el la semana que viene O algo así No me acuerdo muy bien lo que han puesto Pero bueno Nada más chavales Hasta aquí las dos noticias Y nada, decidir vosotros Os dejo las pruebas en la descripción Para que decidáis vosotros Si esto es real Es falso Está pasando mucho Está pasando poco Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima